Fue el aterrizaje, Gris. ¿Yo? Ah, sí, sin problema. Es fácil para un piloto con talento como yo. Especialmente con una nave como esta. Esta belleza fue un chollo. Bueno, un chollo. Más o menos lo fue, aunque necesité un pequeño préstamo. Un gran préstamo. Pero está bien, estamos todos bien. No tienes cosas de Jedi que hacer. ¡Venga! ¡Qué cabrón! Hola, ¿qué tal? Aquí Pelancar, bueno, soy Ronald Boyicao. Estamos en Xbox One X. Con el Star Wars Jedi Fallen Order. Orden Fallen. La Orden Caída. En castellano. ¡Uy, mira, una caja! Estamos en el gameplay número 3. Y estamos en el planeta... ¿Qué planeta era? Angar en Ruina. Era el planeta Cepho. Cepho. El segundo planeta que visitamos. ¿Qué es eso, BD1? Nuevo aspecto para BD1 adquirido. Vale, lo estamos jugando la dificultad número 3. Hay cuatro dificultades. La fácil, la normal, la difícil y la muy difícil. La estamos jugando en difícil. Porque el juego ya estuve viendo en los análisis y tal, que era bastante facilito. De momento no hay complicación, veremos a ver más para adelante. Esto no se abre. Vale, la puerta de esto no se abre. Bueno, habían mandado a este planeta, después de haber estado en un planeta anterior. Teníamos que venir aquí. Habíamos aterrizado. Y aquí nos quedamos en el gameplay anterior. Vamos a mirar a ver qué encontramos por aquí. El juego está de puta madre. Escanear. Escaneando otra vez. Buen trabajo. Joder. Con el estornudo. Vale, vamos a entrar por aquí a ver qué es lo que encontramos. Y aquí hay otra cajita. Nuevo poncho. Uy, ahí se escuchan tiros, chaval. Uf. Ahí se escuchan tiros. No se mueve. Ah. Es una barra. Vale, por aquí no hay nada. No veo yo nada. De momento Pues nada, continúe por aquí pues Por ahí Uh, allá hay bichos Vale, este era para la fuerza Para pegar, para pegar Para cubrirnos Vale Cuidado BD No parecen manzos Sordado de asalto Mira, me había dado cuenta que era un soldado de ¿Me oyes? El imperio Han encontrado cefo Si estuvieran siguiendo a la mantis Ya estaríamos rodeados ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no Nuestras comunicaciones funcionan Voy a intentar volver a piratear la suya Vale, me hace falta un poder, tío ¿Qué encontraste? El poder se le ha empujado a algo No se me lo haga de aquí, seguro El poder de la fuerza Del empujamiento Activo Hijo de puta No te había visto, cabrón Pero bueno Hostia Chaval Ese era gordo Qué cabrones, tío Los bichos Podría haber curado Carajote Te podía haber curado Carajote Recordemos que el modo lucha en este juego es como un... Un chekilo Un dark soul No podemos ir masacando botones Tenemos que esquivar Tenemos que... Porque si no nos matan Ahora los puntos de... De experiencia Lo tiene el bicho Si lo matamos Lo recuperamos Si no Los perdemos Vale, vamos para allá Hay que tener cuidado Porque salen los cabrones de las madrigueras No te lo esperas Cuidado Pues ya no puedo parar Si se pone el rojo No puedo parar el gol Tan difícil no son Lo que pasa es que yo los saco Y encima salen de las madrigueras Y no te los esperas Ahí está Cuidado El otro está En la otra madriguera Y me van a salir cuando me acerque Verás Ahí está El cabrón Vida fuerza Y experiencia Restaurada Hay que andar con ojos Por aquí Los bichos Estos son cabrones Ahí está Oito al dato Vale, se me lleva para allá Y aquí no hay nada No Vaya no sube Una madre usó esta tela para brigar a su bebé Estaban huyendo de algo Que bien se ve el juego Tío Ahí abajo se ve como una Esplendor de algo Mira No hay nada Se ve algo brillar Una caja amarilla Hostia Otra cura más De puta madre Gracias Ya tenemos tres curas Que bueno chaval Tres Si señor Ya el de estimulante Adquirido Bueno Más Si me voy al de estimulante Aumentado Vale Secreto de no sé qué Vale Y ahora ¿Ahora qué hago yo aquí? Ah Por aquí Bueno Pero por aquí ¿Por dónde entra o no? Ahí Argo rojo Tío Ay Ay maricón Que está caído Ay maricón Que se ha caído Vale Esto es lo mismo La misma vuelta Por aquí no hay nada más Menos más Que cuando se cae No te quita No te quita Los puntos de experiencia Y aquí no vemos nada Tío Ahí hay una plataforma Una escalera Una plataforma Mira Un eco allí Un eco de eso Pero como llego ahí Ah Por aquí arriba ¿Puede ser? No No Por aquí arriba No No Estamos por aquí Detrás Ay Uy Uy Me iba cayendo Otra vez Chaval Aquí no hay nada Bueno Vamos Tirar para adelante A ver si vemos Otro camino Ah Por aquí Vale 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 Ajá Por aquí Por aquí va a salir Donde hemos estado antes Me fui un impero De los putos bichos Míralo Son como ratas Tío Esto me va a abrir Un camino No Ahí está Un atajo Lo ve Ja 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 La puerta que no podía abrir Esto está guapo Tío Cuidado con esto Escanga La próxima vez No podré salvarte A mí nadie me salva Más bien Me has estorbado Bueno Vale Solo era una broma Pues para No hace gracia Cuidado Estoy bloqueando Mis impactos Tened cuidado Ya me ocupo yo A por él Vale Acabe Echemos un vistazo Vale Vamos a mirar por aquí Bien Por aquí otra puerta No abre No abre No hace nada Aquí hay otro camino Hay que mirarlo todo Hay un montón de cosas Ocultas me parece a mí Eh O sea que Vamos a pillar Ya no llega Maricón Ah Jurón Jurón Que eres un jurón Vamos a ir Me ha dado un poncho Una mierda Esa Bueno Bueno Que había dentro Nuevo emisor adquirido Deber y determinación Bah Esto es para la espada Para cambiar el El skin de la espada Tampoco tengo yo interés Aldea abandonada Por aquí no podemos Subir Estaba separando Esto Voy a por ello Vale Aquí hay un eco De esto Nos dan punto de experiencia Y nos viene bien Vale Eso no se abre Escanear Eh Eh Ya tenemos otro punto de vida Oh si Oh si Oh si Oh si Oh si Sería el último en pie Ah Ah Eso no necesita Un impacto limpio Oh puta Me ha dado el segundo He hecho nada Escanear ¿Qué le pasa? Todo es mentira El imperio solo quería esta tierra Modificación de Salón El Jedi Estadón Saldrás de aquí con vida Vale Por aquí Por aquí Por aquí Esto No va a llegar ¿Qué coño? No va a llegar ¿Cómo has bajado ahí? ¡Jos puta! Aquí tampoco abrimos ¡Uf! Ahí hay un ¡Amenaza en camino! ¡Oh! 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 Me encanta Tío Aquí también Para subir Pero de aquí No llego No Hay movimiento Delante No puede someternos Está esquivando Ríndete ahora ¡Hijo puta! ¿Te lo estoy poniendo difícil? Toma Toma ¡Hijo puta! Y además me quita un montón Cabronero Es un capitán o algo Oye Una hombrera Comandante De soldados Exploradores Vale Esto lo abrimos Por aquí Se nos ha quedado Cosas sin mirar Eh Vale Aquí una caja Otro poncho Mierdoso ¿Qué es eso? Mira uno Nuevo atuendo adquirido Guardián Mira, mira, mira ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué le ha pasado? Vamos a entrar aquí A ver lo que hay Ah, mira, mira, mira ¿Dónde? ¿Dónde habíamos estado antes? Se veía aquí Que había un eco Ah, no Meditar Vale, vale, vale Vale, vale No, no voy a guardar Porque si no Mira, tengo dos puntos ¿Me viene? Ah, bueno Sí, tenía yo uno Es verdad Guardé uno Para darme Este de aquí Que me pedía dos puntos Cal puede ejecutar Otro ataque Poderoso Tra un Tajo superior Y este era Se impulsa Hacia adelante Vale, vale, vale Dos veces al triángulo Vale Si descansamos Van a salir otra vez Todos los enemigos Tío Y no nos interesa Esto va a ser un atajo Atajo No es Mira, mira ¿Dónde? Hostia De puta madre Si guardamos La... Si guardamos La partida Los enemigos Vengan a salir Como los Dark Souls Vale De aquí Ahí no vamos a llegar Ni de coña Ah, mira Pues sí Si cayera aquí No Este va a ir Este va a ir Al Al tapete Seguro No Vaya no pasa Eso que se escucha Son las naves enemigas Aquí no hay nada ¿Qué hacemos con esos bichos concuerdos? Con los... Son peligrosos Si te dan ¡Un intruso! Voy a encontrar Una oportunidad Anda, mira Ah, había algo dentro Vean Empulladura para la espada Nos queda Por ver La parte esa De ahí abajo También Vean Ya que estamos Aquí arriba Vale Para allá Ya no voy a pasar Vamos a mirar La parte de abajo Vale Vale Aquí dijimos Que no se podía entrar Aquí tampoco Mira Un eco ¿A dónde nos lleváis? El imperio Los hizo salir De sus casas Refugiados Asustados Enviados A campos de trabajo O algo peor Vale Vale Por aquí no puedo pasar De momento Hasta que no me den Lo ven Me tienen que dar El poder de la fuerza Este de empujar Las cosas Y no lo tengo Seguramente no lo van a dar Aquí Vale pues nada Pues vamos otra vez Por arriba La única manera Era por aquí ¿Vas bien? Me alegro Hola BD1 Le da para abajo Al direccional Y habla con el Vale Vale Después seguimos Por aquí Voy a por ti Eres demasiado rápido Seguidlo Está cagado Tío Me he equivocado Al llegar a saltar No puede derratarnos A todos Le tenía que ver Dar Triangle Debería curarme Y voy a tener Que grabar ya Porque Si no No había que Vale Lo del brazo Con esto Creo que Es una mejora Que necesito Mira Allí está El El puente El brazo Con esto Es una mejora Que necesito Para el bebé Este El be Oya Este El perrito Piloto Yo le digo Para hackear Esas cajas Que me darán También cosas No sé Lo que me darán Si serán Skin O serán Para subir La vida O para subir La fuerza La barra De la fuerza Meditar Aquí si me agrava ya Descansar Me repone Me repone La vida Y me repone Los Los Viales De vida También Como un Dark Souls En vez de los Fuegos Pues están Los de estos Los Los Círculos Estos De meditar Instalación De turbinas Vale Ahí tenemos Un camino Por aquí Tenemos Otro Y esto Va al abismo O al vacío Vale Vuelve aquí ¿Qué hemos encontrado? No material Para la espada Láser Adquirida La musiquita La musiquita Suena Música De tensión Vale Tenemos luz De puta madre De todas maneras Nosotros He venido por aquí Pero por aquí También había El otro camino Estaba también Otra zona Hostia Estamos arriba Del pueblo Oh Eso quiere decir Que no nos podemos Poner en el borde Porque nos endiña El bicho Si nos ponemos En el borde Puede salir uno Y darnos Un leñazo Mira aquí Va a salir uno Joputa 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 Chongo aquí Joputa Vale Yo antes de seguir Palante Voy a mirar Una cosa Vamos a mirar El otro camino A ver Que pasa Ahora que tenemos Luz A ver Lo que hay Por aquí Vale 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 Me llevo A una zona En la cual No voy a poder pasar Está en rojo Y esto A escanear Vale Amigo mío Desde que partí De boga No hace tantos ciclos He descubierto Más cosas Sobre los cefo De lo que creía Posible Creo que está sellada Vale Pues nada más Que podemos seguir Por allí Por el primer camino No hace tantos ciclos 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 Eso va a ser un problema O sea pedrín O sea pedrín la existencia de bloqueo de cáncer hacía quedar aturdido temporamente y será vulnerable, vale, no puedo parar los golpes del gilipollas este tampoco es tan difícil pero bueno una especie de cabra tío pillas hay un montón de enemigos chaval, un objetivo añadido, no nada, busca el ojo de la tormenta busca el ojo de la tormenta hay ahí como plataforma para saltar, unas plataformas que se mueven, ya tendré que ir cogelando hostia que guapo ¿no? el modo foto, mira hostia que guapo tío que bien se ve, mira vale, pues aquí nos va a dar cañita ¿eh? si bien y eso reduce la eficacia de mi postura y mi pu... ¿no es eso? te vamos a derrotar no se yo si puedo parar los cohetes eso tío lo voy a intentar lo voy a intentar lo cobo lo cobo lo cobo a ver, a ver si lo cobo en el aire que va tío ya sabe que los cohetes eso no los puede parar mi chorra te revienta echemos un vistazo ufff este este oh si maricón que se cae para abajo oh no tío, demasiado alto vale 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 pero esto no se cae se cae un poquito para abajo pero ahora vale hay un eco ahí arriba tendría que no, demasiado alto no se si puedo subir por otro lado tendré que saltar desde aquí ufff chaval a meditar vale, vale, vale si, si vamos a rellenar, vamos a rellenar eh tengo un punto de habilidad también no se donde dármelo porque no me convence ninguno pero bueno este es un punto de habilidad la defensa de cal mejora para que pierda menos resistencia el bloqueo vale este si me interesa si me interesa vale esto es una calle para abajo para arriba no creo yo que suba voy a ver vale verdad vale aquí hay un segundo leaster hay que ir zuso Vamos, ¿dónde estoy yo? Aquí Aquí me dice que no puedo seguir Por ahí va a estar cortado Y por aquí Oh, oh, oh Uff, un ciguito, chaval Enemigo localizado sobre nosotros No podemos detenerlo No hemos entrenado para esto ¡Luchar! ¡Nos las vas a pagar! ¡Quédate quieto! ¡Ya fallarás! Va por culo, cabrón Atajo ¿Atajo por dónde, tío? ¿Esto dónde es? ¡Ah, mira, mira, mira dónde es! Vale, vale, de puta madre Yo creo que de momento vamos bien De momento vamos por el camino correcto ¡Ah! ¡Que alguien más se encargue de él! ¡Hostia! ¡Hostia, maricón! Pues ahí tengo que caer Entonces, ah, por aquí Vamos por los cabrones, ¿sabes? Digo, ¿yo no puedo subir o qué? Mirad, debajo de nosotros ¡Dadle de una vez! ¡No te dejaré ganar, traidor! ¡Ah, carajo, pipa! ¡Ja, ja, 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 ja! Por aquí tiene que haber algo seguro ¡Hostia! Por eso no contaba yo Debería curarme estas heridas Tiene que haber alguna manera de De parar de liar del Aquí no hay nada, tío Qué putada, ¿no? Vale, aquí qué Ah, una cuerda Aquí un salto ¡Hostia, bicho de eso, cabronelo! Monumento erosionado Voy a cogerme la de lado Allí hay un intruso En el blanco ¡No puedo! Cabrón, aquí disparándome, tío Hay que reparar el brazo conector Me cago en la puta Cuando me voy a dar también el brazo conector De los cojones Aquí hay algo ¡Hostia! ¡Cabro! Arte ya no muerto Vale, por allí Por aquí hay algo también A ver, aquí me hace falta Va, allí hay un eco Allá puedo pasar Y para allá también Vamos a pasar acá No me fío de los putos bichos Esto ¿Qué dispara qué? ¿Qué cabrón? ¡Deja de esconderte! ¡Eso no me asusta! ¡Casi lo tenemos! ¡Toma esa! ¡No me voy a rendir! ¿Luli? Soldado de asalto pesado Pero pesado que es, bicha Eso es para guardar la partida, ¿no? Repongo Va a salir, tío, otra vez Ah, no, sale el pesado Para allá Vale Y el que queda ahí Un brincaícho ¡Hostia! Vale, vamos a ver A ver Para acá Me falta aquella cueva también Sí, había una cueva por ahí Vale, aquí hay una cajita Vale, esta de... Esto no puedo deshacerlo Abrirla, vamos, hay que deshacerla, abrirla Vale, aquí una cuerda No, sí Me falta zona por mirar, tío Vale ¿Qué es eso? Me da uno Una puñadura, vale Y creo que el camino es este, el camino correcto es este Pero no quiero seguir por ahí, quiero mirar lo que me he dejado detrás Vale, por aquí, no por aquí Ah, mira, aquí una cuerda Ah, pero la cuerda nos vamos a tirar desde arriba No desde abajo No desde abajo Vale, ahí hay un enemigo Y ahí hay otro Vale, fuera Vamos por el otro Este era el de la hombrera Que es más difícil que este Este es más fácil Vale, aquella no podíamos abrirla Pero nos quedaba esta cueva de aquí Que no sé que lo que habrá Nos lleva a otra zona Sí, un transporte abandona la base imperial Recibido Planean llevar los artefactos CEFU a Coruscant ¿Qué significa? Que guapo, chaval Mira, 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 mira Pasó una foto aquí O sea, que guapo, tío Inclinación, no resulta poco Distancia focal No, coño No, coño Hostia, que guapa, sí, chaval Exposición va a darle un poco de oscuridad Sigue la anulación, no Aberración cromática tampoco Podemos ocultarlo Este me mola Vale Vale, para hacer la foto Rodar, tratar, colocar Foco Cambiar a interfaz Colocar foto Foco No Hostia, ¿y esto qué es? Coño Voy a colocar Foco, no sé lo que es No sé lo del poco Captura, ajuste Vale, vamos a hacer la foto Quitamos esto Le damos aquí a No Ahora Captura de pantalla Ah, chaval, guapísimo No sé Era un punto de amenidad Era un punto de amenidad Estaba herido, pero abatió a un soldado Vale Y aquí no me va a dejar entrar No os acerquéis a esas plantas la próxima vez que veamos una Pero como voy a recoger información sobre ellas si no Tú no te acerques, vale Y punto Hay que arreglar el brazo o conector ese que va a ser por donde íbamos antes Vamos para allá ¿Y esto qué es? No, no, aquí no hay nada Pues Ahora tenemos Al enemigo ahí, ¿no? Yo creo que me voy a dar punto de habilidad Esto por donde hemos venido antes, ¿no? La rivaleta esa Ahí están No, no, eso es otra zona Eso de ahí es otra zona, creo yo A ver Si subimos por ahí, no, no es la misma Vale, lo que pasa es que se habían rehecho los enemigos Se habían respawneado Como habíamos grabado antes Voy a dar punto de habilidad, pero no voy a grabar Árbol de habilidades Aumenta al máximo el menido de fuerza de Kahl Si mantienen pulsado freno Kahl Ralentiza su objetivo durante más tiempo Un punto, un punto Y este es Cae una batalla rápida y ataca después de esquivar Este me vendría bien también ¡Hostia! Ataque especial con la espada láser Si ataca Alguien de sprintar A prenderse Yo creo que se abrirán todos esos boquetitos que están ahí negros Se abrirán también según avancemos Me darán más habilidades, digo yo Son muy pocas, ¿no? La que me da P Поэтому No, no, no No, no Acá 's van allí uff, ese es de los metralletas el que lleva la metralleta vale, esto es para cortacamino, ¿no? si, atado o desbloqueado, vale, de puta madre ¡oh! ¡ay! ¡qué! ¡qué hijo de puta! que te coman los perros ahí está no veo, tío, no veo necesito un estimulante vale, podemos hacer una cosa voy a guardar la partida aquí no tengo muchos puntos de habilidad, pero bueno y ahora subo del tirón para allá ahora yo sé que estos dos me salen aquí más ese de ahí y anda al loro a ver a ver vale y ahora sale otro aquí uy, no pierdo vida puta madre puta madre ah, mira ahí hay que darle vamos a darle yo creo que nos va a dar uno hemos ocupado proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología vale, por ahí no hay otra uff el amarillo este vale me ha dado tres golpes por ahí y a ver otro oh parecía fácil hostia hijo puta porque no me había visto la cámara cabrón si no, no me da vuelve aquí ¿qué hemos encontrado? proba interruptor para la espalaza no sé, querido pues aquí aquí va a estar estos chungos chavalote vamos oh vale aquí se escucha un mamoneo que te caga aquí se escucha un mamoneo que te caga vale vale ahí hay una una caja vale vale bueno que había dentro no hay materia para la espalaza Este modo tendría yo que coger Ah, chaval Este hay que pararlo y subirse lo alto Pero no voy a parar esto No Vale, pero no sé cómo hacerlo Vamos Ahí hay un boquete, parece que hay como un boquete ahí ¿Aquí? No Vale, vale, vale No va, tío No, por aquí no hay nada, tío A ver si lo hace por aquí Joder, chaval Me van a matar aquí Me van a matar porque no se puede recoger No, no va, tío Por ahí creo que sube Por ahí creo que sube Vamos Vamos de aquí a allí no va a llegar, tiene que ser por algún lado de aquí vamos, no, para ya no puedo pasar no sé ni idea, por lo que hago aquí no sé ni idea, por lo que hago aquí ok, no sé de ahí ahora piche me cago en su puto ufff menos mal que por lo menos había un medidor de esto ah, que marico movimiento enemigo, enemigo ahí afirmativo no puedo ufff dos chugo ese es el último apoyo a distancia claro atrás puedo yo solo este es rápido está herido, acabemos con él ayuda ay, y me caigo para abajo, esto es la puta hoja de verdad voy a retroceder madre mía he alcanzado al objetivo ahora atrapadlo no nos costará ganar chaval joder, chaval con dos voy a... creo que puedo atraparlo caraj deberíamos informar de esto, no? me tiene que haber cargado el otro ahí abajo, tío por eso no juego ya al shakira por eso no juego ya al shakira Porque me van a reventar cuatro veces Y a la que hace quinta Lo voy a mandar a tomar por culo Vamos a ver Otra vez tío Me cago en la hostia Del puto saltito de los cojones Vamos a ver Lo voy a pasar para allá porque como están los doji Son más difícil No lo perdáis de vista A tomar por culo Joder Vale Nos vamos ahora por este Espero que estés listo No puedes correr para siempre No 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 Algo que podamos usar Una pintura para la mantis adquirida Casa estelar Y eso ¿Dónde me da para allá? Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Menuda curvita de los cojones, chaval Aquí, aquí pegadito, aquí pegadito Que no, que se sale de la curva Mira, que no, que se sale de la curva Mira, valiente gilipollet tío, de verdad Ya lo flipo Ya lo flipo Madre mía, que calle más tonta ¿Y esto? ¿Y esto? He encontrado algo ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba El imperio no sabrá que estuvo aquí Entonces tenemos ventaja Por ahora No Eh, menos mal Me va a llevar sable Y ahí va a salir otro Está claro Vamos a quitarnos este de enmedio Si no, me veo que me van a correr A ver Bueno, todo al mismo sitio Son como ratas, tío Son como ratas, tío Como putas ratas Interesante Vamos por buen camino Teo, mira primero por aquí Aquí me falta Escanear Lo puedo pasar Me falta ese poder, tío Hostia que va Ruina barrida por el viento De la tormenta De la tormenta Sigue esa sensación Que la fuerza afile tu instinto Vale Haré lo que pueda Ruinas barridas No barridas Hostia que guapo, ¿no? Allí hay otro bicho 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 Aquello una, ah, una cabra Es una cabra De aquella, de esa Vale, aquí un guardado Llevo una horita de juego Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Aquí me van a matar 500 veces Porque lo estoy viendo Y al final no voy a avanzar nada No tengo ningún punto de habilidad Todavía Vale Bueno chavales Por aquí vamos a dejar el El gameplay Porque estoy viendo Que aquí hay varios enemigos Y esto va a ser de coco y huevo Y ya una horita No vamos a hacer más largo el vídeo Esto está muy guapo, tío Y bueno, pues nada Decirlo de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta, se suscribí mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook, nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de YouTube De Miser y de Twitch Hasta el próximo vídeo Adiós